¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Yisamari y en este video les voy a enseñar los últimos mangas que Banini me envió. El primero que llegó fue el cuarto tomo de Banana Fish. No sé qué decirles de este manga, la verdad es uno de mis favoritos. Lo leí hace bastantes ayeres y aún así me duele. Esa es la razón por la cual voy tan atrasada con este manga, porque según yo no quería ir de masoquista de nuevo, pero aquí estoy de nuevo y para nada estoy lista para volver a sufrir. Llegó el tomo número 20 de The Promised Neverland. Y con este tomo llegamos al final de esta increíble historia. Debo confesarles que yo iba al día con Panini. Por un extraño milagro no me spoileé esta historia, a pesar de que ya tiene su tiempo de haber terminado. Así que no saben lo emocionada que estoy de tener este tomo en mis manos por fin, porque inicié esta saga cuando Panini la publicó, por allá del 2019 si no estoy mal. Al ser el último tomo, nos incluye una postal de regalo. También nos llegó el tomo número 8 de Tokyo Revengers. En el video pasado me emocioné mucho porque les dije que justo ese manga había sido el que me había hecho amar tanto la serie. Pero este tomo también es parte fundamental de ese amor. Ya que nos estamos acercando a los últimos capítulos que se animaron en la primera temporada del anime. Y es que en este tomo tenemos a Baji, tenemos un capítulo muy divertido con Emma y Draken. Y un final que yo sé que va a hacer que deseen con todas sus ganas tener el próximo tomo ya. Tenemos el tomo número 4 de Mushoku Tensei. Otro manga que se ha convertido en uno de mis favoritos. No saben cómo disfruto con la historia, cómo disfruto con los personajes, a pesar de que Rudy, el protagonista, lo odio demasiado. No tienen ni idea de cuánta repulsión me da a veces. Pero aún así aquí estoy, atenta a cada una de las cosas que hace y dice. Y es que creo que ya se los dije muchas veces, pero no soy fan del Isekai. No me encanta este tipo de historias. Pero este manga definitivamente es buenísimo. De verdad, si no lo han leído, deberían empezar a coleccionarlo ya. Ni de verdad, si no lo han leído. Ni de verdad, si no lo han leído. Tenemos el tomo número 5 de Nana. Nuevamente les tengo que decir que deben de leer Nana sí o sí. Y es que esta historia puede aparentar ser de romance, pero en realidad no es el punto central de la historia. Y es que la autora más bien nos muestra la manera en la que sus personajes se enfrentan a las dichas y a las desdichas fruto de las relaciones. Es un manga con sí, amor, con música, momentos inolvidables, pero sobre todo con un elenco de personajes increíble. Tenemos Demon Slayer, mariposa de un ala. Esta es una novela ligera, escrita por Aya Yajima, que está basada en los personajes del manga escrito e ilustrado por Koyuharu Gotoge. Y en ella tenemos una visión detallada de la vida y los antecedentes de ciertos personajes. En concreto estoy hablando de las hermanas mariposa, es decir, de Kanae Ishinobu. Esta novela está compuesta por seis historias. La primera, como ya les mencionaba, es la de las hermanas, quienes cuando eran pequeñas fueron rescatadas por el pilar de la roca. Aquí veremos a las hermanas abrirse camino para hacer lo que son hoy en día y conoceremos un poco más acerca de los pilares. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos también el quinto tomo de Blood Period. ¡Gracias! Y amigos míos, he cumplido con mi promesa del video pasado y por fin ya me puse a leer este manga. Acabo de leer el primer tomo y la verdad es que me gustó bastante. Me encanta esta idea de darle la importancia a hacer aquello que te permita encontrarte con uno mismo. Sin lugar a dudas los siguientes tomos van a ser mis próximas lecturas porque me quedé con ganas de más. Me encanta el arte que la autora nos presenta de más. Llegó el quinto tomo de Dakaichi. Siendo completamente honesta, esta historia me está aburriendo un poquito. A ver, que hay cosas que me gustan, que me divierten un poco, pero siento que es más y más y más de lo mismo. Voy a terminar este manga porque en realidad ya voy más avanzada, pero la verdad es que me decepcionó un poco. Tenemos los tomos de Comisán 3 y 5. Me había quedado un poquito atrás con el tomo número 3, así que había tenido detenida esta lectura. Pero ahora que ya está aquí me voy a seguir con el 4 y ahora el 5 porque esta historia la verdad es que se ha convertido en una de mis favoritas. Debo decir además que el arte de Comisán me parece precioso. Para hacer una historia que es de comedia, debo decir que lo que más me gusta de esta historia son los momentos cotidianos y simples de la vida a los cuales Comisán tiene que hacer frente. Algo que para cualquier persona quizá podrá resultar sencillo, pero que ella con su problema resulta ser toda una odisea. Pero además de Comisán es que tenemos un grupo de personajes de lo más variopinto. Tenemos personajes con personalidades bastante bien definidas y llamativas y que a la hora de sumarlos todos hacen una mezcla bastante buena. Tenemos el tomo número 3 de Frearen. Mi gente, estoy enamorada de esta historia. El tomo número 2 se quedó bastante bueno porque tenemos a Frearen esta elfa que no quería saber nada de los humanos y que ahora tiene que hacerse, entre comillas, cargo de los aprendices de sus antiguos camaradas. Una chica maga que no es muy buena emocionalmente hablando y un héroe bastante fuerte y aguerrido, pero que es un cobarde. Además el arte de este manga es bellísimo, o sea, chequense nada más esto. Y para rematarla, se anunció que va a haber un anime así que no saben lo emocionada que estoy. Tenemos el octavo tomo de Aonaflag. Y también llegamos al final de este manga. Y este tomo es bastante polémico porque a muchos no les agradó el final de este manga. Personalmente creo que es un final un tanto apresurado, le doy la razón en ciertas partes a las críticas que se le han hecho. Pero hay que ver más allá de este tomo final. Creo que para hablar de esta historia necesitamos hablar de los ocho tomos en conjunto. Y es que este manga es una de las obras más sensitivas de la actualidad. Así que no me queda más que invitarlos a leer esta historia. Creo que es de esos mangas que todo mundo debe de leer. Y que seguramente no se van a arrepentir. Finalmente tenemos el cuarto tomo de Kaiju número 8. Lo primero que debo de decirles es que se anunció la adaptación al anime de esta increíble historia. Es algo que se veía venir por el tipo de historia que es. Pero ya tenerlo confirmado como que le emociona más aún, ¿no saben? Y es que en los videos anteriores cuando les he hablado de este manga, les he dicho que me parece genial que tengamos un protagonista de edad más avanzada. Y lo digo entre comillas amigos, los treintañeros aún somos jóvenes. Pero también cabe destacar que cuando quiere es un adolescente absurdo. Porque sí amigos, no importa que a veces lleguemos a esa cierta edad, a veces seguimos siendo adolescentes. Y Kafka es el reflejo perfecto de ello. Y Kafka es el reflejo perfecto de ello. ¡Suscríbete! 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 Y eso ha sido todo por este video. Cuéntenme en los comentarios cuál manga necesitan ya leer, de cuál les gustaría que hiciera una reseña. Yo me voy porque tengo mucho que leer, pero me gustaría antes recordarles que en la cajita de información están los links a mi TikTok y a mi Instagram. Por si gustan también seguirme por ahí. Cuídense mucho y espero verlos a todos ustedes en otro video.